El mejor de los padres está aquí, con sus brazos extendidos para mí. Y Él me dice, acércate, y yo me acerco, y en sus brazos puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar, en los brazos de mi Padre, puedo descansar. El mejor de los padres está aquí, con sus brazos extendidos para mí. Puedes levantar tus brazos, y Él me dice, acércate. Y yo me acerco, y en sus brazos puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. En los brazos de mi Padre, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. En los brazos de mi Padre, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. En los brazos de mi Padre, puedo descansar. Puedo descansar, puedo descansar. Levanta tus manos y déjate abrazar por el Padre Deja que te abrace en este momento tu Señor El mejor de los padres está aquí Con sus brazos extendidos para mí Y Él me dice acércate Y yo me acerco y en sus brazos puedo descansar Puedo descansar, puedo descansar en los brazos de mi Padre Puedo descansar, puedo descansar en los brazos de mi Padre 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 ¡Gracias!